Más eficiente, más rápido, más sencillo y más seguro, muchísimo más seguro que los métodos que tradicionalmente utilizamos solo con el papel y con todo eso con el demás. Quiero decir lo siguiente, en primaria no hubo un solo voto nudo, en primaria no hubo una mesa nuda, en primaria no hubo ninguna contestación contenciosa judicializada que anulara alguna de esas mesas. Y de los once mil, once mil precandidatos, once mil, once mil doscientos precandidatos, once mil doscientos precandidatos, solo uno se queda. De once mil doscientos precandidatos, solo uno se queda. ¿Cómo se llama ese candidato? Once mil ciento noventa y nueve estaban felices de la vida. Pero es lógico, también en un evento tan grande, por ejemplo en Moca ocurrió, que en una mesa, en Moca ocurrió, que en una mesa, una persona, antes de que terminara el evento, sometió una infundación. Entonces uno se quedó perpleo, que para qué están sometiendo esto aquí si es tu maternidad. Pero sucede que...